Cumbia Villera Desde hace lentes oscuros por los pasillos se lo vio Se comenta que es el cantina que a la villa volvió De la mano de una dama que gratis consiguió La sacó de un cabarute cuando la tanga le vio Te la das de fumanchero y también de ganador Y hasta el maquil se da cuenta que sos terrible ratón Y ahora de que te la das, cantina, tómatela La villa no es para vos, cantina, toca de acá Y ahora de que te la das, cantina, tómatela Si sos un gareca, botón, cantina, toca de acá Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau y rating De la mano de una dama que gratis consiguió La sacó de un cabarute cuando la tanga le vio Te la das de fumanchero y también de ganador Y hasta el maquil se da cuenta que sos terrible ratón Y ahora de que te la das, cantina, tómatela La villa no es para vos, cantina, toca de acá Y ahora de que te la das, cantina, tómatela Y sos un careca, botón, cantina, toca de acá ¡Vos ganador, Zafá! Marcando en el baile está Los pelos cortos son re duros Miran mal a la vagancia Están zarpados de mulos Si en la puerta y adentro lo encontrás Siempre vestidos de negro Si tu cara no les gusta Tocas o estás sacando un voleo Lo de negro son Son hortibas son Lo de negros Son buchones Son buchones Marcando en el baile está Los pelos cortos son Los pelos cortos son re duros Miran mal a la vagancia Están zarpados de mulos En la puerta y adentro lo encontrás Siempre vestidos de negro Si tu cara no les gusta Tocas o estás sacando un voleo Lo de negros son Lo de negros son Son hortibas son Lo de negros son Son buchones Son buchones En la puerta y adentro lo encontrá Los pelos cortos son Los pen Ya par Walker Son buchones De su padre y el heredor, el oficio de ser suta Ya de chico le pintaba, que la gorra te queda justa Él siguió sus pasos, el Gil nunca lo dudó Y ahora en las esquinas, vigilando, se lo vio Sos un bicho, sos un bicho, hijo de yuta Sos sortiva, sos terrible Hijo de yuta Sos un bicho, sos un bicho Hijo de yuta Sos sortiva, sos terrible Sos un bicho, sos terrible De su padre y el heredor, el oficio de ser suta Ya de chico le pintaba, que la gorra te queda justa Él siguió sus pasos, el Gil nunca lo dudó Y ahora en las esquinas, vigilando, se lo vio Sos un bicho, sos un bicho Hijo de yuta Sos sortiva, sos terrible Hijo de yuta Hijo de yuta Sos un bicho, sos un bicho Hijo de yuta Sos sortiva, sos terrible Sos un bicho, sos un bicho Hijo de yuta Sos sortiva, sos terrible Sos un bicho, sos un bicho Sos un bicho, sos un bicho Sos un bicho, sos un bicho, sos un bicho Sos un bicho, sos un bicho, sos un bicho Se suben al tren, se gana la vida Otros comen el pan, ellos comen las migas Se suben al tren, se gana la vida Otros comen el pan, ellos comen las migas Con sentimiento vichero, otra vez, yerba, brava Sentados en el andén, esperan el último tren Ellos saben que al volver, algo tienen que traer Ellos saben que al volver, algo tienen que traer Hay uno, dos por vagón, diciendo en cada estación Somos doce con mamá, que en camino hay uno más Somos doce con mamá, que en camino hay uno más Se suben al tren, se gana la vida Otros comen el pan, ellos comen las migas Se suben al tren, se gana la vida Otros comen el pan, ellos comen las migas Señor, señor, no me dan una moneda que no tengo pa' comer El Lemon Si, si, si... Es un problema Llega toda la banda Más conocida por los villeros Pateando en todas las calles Con la alegría de los yerberos Se vienen tocando el bombo Ritmo de villa bien popular Fumando, tomando vino Vamos todos a saltar Fumando, tomando vino Vamos todos a saltar Saltando todos en pelo De los pasillos a la avenida El bombo, el vino y los rafos Compañeros en esta vida Saltando todos en pelo De los pasillos a la avenida El bombo, el vino y los rafos Compañeros en esta vida Música 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 Llega toda la banda Música 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 Salgamos Salgamos a la calle en cuero y zapatillas Salgamos a la calle en cuero y zapatillas La murga se prepara para alegrar la villa La murga se prepara para alegrar la villa Música Vienen llegando bombos y mangueras Para que baile toda la villa entera Vienen llegando bombos y mangueras Para que baile toda la villa entera Para que baile toda la villa entera Música 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 Somos el barrio, somos murgueros Somos el barrio, somos murgueros Suenan los bombos de los pibes villeros Suenan los bombos de los pibes villeros Música Somos el barrio, somos murgueros Somos el barrio, somos murgueros Suenan los bombos de los pibes villeros Suenan los bombos de los pibes villeros Música 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 Vienen llegando bombos y mangueras Vienen llegando bombos y mangueras Vienen llegando bombos y mangueras Para que baile toda la villa entera Música Somos el barrio, somos murgueros Somos el barrio, somos murgueros Somos el barrio, somos murgueros Suenan los bombos de los pibes villeros Suenan los bombos de los pibes villeros Música 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 ¡La Villa! Para la vaganza del tablón, yerba, brava En las buenas y en las malas, como sea yo te sigo Con lo trapo y con mi bombo, en la cancha yo deliro Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C Soy lo más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte Soy todo un sentimiento, vamos todos canten fuerte Vos, vos, mi pasión, te llevo en el corazón Salta en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón Vos, vos, mi pasión, te llevo en el corazón Salta en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón Con pasión, cumbia brillera En las buenas y en las malas, como sea yo te sigo Con lo trapo y con lo trapo y con mi bombo, en la cancha yo deliro Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C Todo más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte Sos todo un sentimiento, vamos todos canten fuerte Vos, vos, mi pasión, te llevo en el corazón Salta en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón Vos, 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 mi pasión, te llevo en el corazón Salta en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón Salta en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón Salta en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón Salta en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón Salta en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón Cumbia brillera De caño salió una madrugada Jugado el guacho se agazapó Detrás de un árbol él esperaba No fue un cliente el que apareció De una chata luces azules La voz se alto se hizo escuchar Sirena y chuta por todo lado No sabía pa' dónde rasgar Aguanten los pibes chorros Gritaba el guacho por la TV Si entra y sale por una puerta No es un problema, es de la ley Aguanten los pibes chorros Gritaba el guacho por la TV Si entra y sale por una puerta No es un problema, es de la ley No es un problema, es de la ley De caño salió una madrugada Jugado el guacho se agazapó Detrás de un árbol él esperaba No fue un cliente el que apareció De una chata luces azules La voz de alto se hizo escuchar Sirena y chuta por todo lado No sabía pa' dónde rasgar Aguanten los pibes chorros Gritaba el guacho por la TV Si entra y sale por una puerta No es un problema, es de la ley Aguanten los pibes chorros Gritaba el guacho por la TV Si entra y sale por una puerta No es un problema, es de la ley No es un problema, es de la ley Para todo el fuerte Cumbia brillera Me quieren correr, nos quieren barrer Me tiran el rancho y el tuyo también Dicen que mi barrio está lleno de ampones Que solo es un fuerte de droga y ladrones En solo una hora se llenó de botones Para tirarlo abajo y levantar mansiones En solo una hora se llenó de botones Para tirarlo abajo y levantar mansiones Y ahora tirado estoy Abajo de un puente voy Porque somos marginados En pelotas nos dejaron Y ahora tirado estoy ¿Dónde vamos a parar? Que me engomas en la calle Que mi puerta hay que salvar ¿Dónde vamos a parar? Que mi puerta hay que salvar Que mi puerta hay que salvar Te quieren correr, te quieren barrer Te quieren barrer, te tiran el rancho Y el tuyo también Y el tuyo también Dicen que mi barrio está lleno de ampones Que solo es un fuerte de droga y ladrones En solo una hora se llenó de botones Para tirarlo abajo y levantar mansiones En solo una hora se llenó de botones Para tirarlo abajo y levantar mansiones Y ahora tirado estoy Abajo de un puente voy Porque somos marginados En pelotas nos dejaron Y ahora tirado estoy ¿Dónde vamos a parar? Que me engomas en la calle Que mi puerta hay que salvar A la celda A todos lo mandamos A la celda Música 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 A la celda A la celda A todos lo mandamos A la celda 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 A todos lo mandamos A la celda 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 A todos lo mandamos A la celda A la celda A la celda A la celda A todos lo mandamos A la celda Este es tu grupo, Sherba, Brava A la celda, a la celda, a todos los mandamos a la celda También la policía no para de colmear Te paran en la ruta, te dejan sin mofar Si estás en una esquina, te quiere levantar A todo lo vamos a mandar A todo lo vamos a mandar A la celda, a la celda, a todos los mandamos a la celda A la celda, a la celda, a todos los mandamos A la celda, a la celda, a la celda, a la celda Y este tema es para vos, María Rosa Ahí, cómo se mueve María Rosa Con su baile te provoca, te está esperando Que le pagues una copa Ella es una chica así de fácil Es de bombachita floja Que al hotel no la llevas No sabes cómo se enoja Bombacha floja es María Rosa Bombacha floja como se goza Ella te entrega y no le importa Así de fácil es María Rosa Bombacha floja es María Rosa Bombacha floja como se goza Ella te entrega y no le importa Así de fácil es María Rosa Bombacha floja como se goza Che, María, vamos al hotel Ella es una chica así de fácil Es de bombachita floja Si al hotel no la llevas No sabes cómo se enoja Bombacha floja es María Rosa Bombacha floja como se goza Ella te entrega y no le importa Así de fácil es María Rosa Bombacha floja es María Rosa Bombacha floja como se goza Ella te entrega y no le importa Así de fácil es María Rosa Si pudiera mamita Si pudiera mamita Ella te entrega y no le importa Muy bien, ¿qué tal? Música Por la villa va el pibe aquel, sus padres lo abandonaron Que destino cruel, apenas era un bebé Él mira al pasar que pibes como él, reciben abrazos, regalos también Todos los demás tienen lo que alguna vez soñó y no pudo tener Triste Navidad la describe aquel, que solo se conforma con algo pa' comer Es triste Navidad la que vive, sin padres y en la calle, sin nadie a quien querer Termina la noche y solo otra vez, descalzo por la villa enfriando sus pies Besos de mamá nunca pudo tener, juguetes nuevos no son para él Él mira al pasar que pibes como él, reciben abrazos, regalos también Todos los demás tienen lo que alguna vez soñó y no pudo tener Triste Navidad la describe aquel, que solo se conforma con algo pa' comer Triste Navidad la que vive, sin padres y en la calle, sin nadie a quien querer Música Cuando brinden en la noche buena, no se olviden de los pibes como yo Que vivimos una triste Navidad Triste Navidad la describe aquel, que solo se conforma con algo pa' comer Triste Navidad la que vive, sin padres y en la calle, sin nadie a quien querer Música 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 Música